¡Suscríbete! La situación es difícil, escaparme no puedo Ya no te noto la misma, déjate ir, ya no quiero Por favor mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu amor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy te anotarás más justo a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele es que no voy a verte más A web.com Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Lo único que hago es pensar en ti Este corazón aquí nos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Porque me separa tu cariño y tu calor Dime cómo olvidé tu amor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy te anotarás más justo a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele es que no voy a verte más Y lo más que me duele es que no voy a verte más Y lo más que me duele es que no voy a verte más Y lo más que me duele es que no voy a verte más Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Gracias!